¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va a rolar? Se dice hoy buena y quinta. Quinta el título. ¡Di que sí! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! Pues es oficial, atención que está en juego el campeonato final de Río Flores. ¡Di que sí! 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 ¡Ya casi una cabeza y dos millones de perros! ¡Zach county! ¡Hey! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡ yine! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Jodo! ¡Probe! 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 ¡Porbe! ¡Porbe, Oscar! ¡Porbe! ¡Porbe! ¡Porbe, Oscar! ¡ ending con laquerra No hay nada. ¡No hay nada! ¡Uhh! ¡Si! ¡Si! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tапa! ¡Vale! ¡No hay nadie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pecho! ¡Nadie! 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 ¡Nad ¡Oh! ¡Aranchi! ¡No te digas que todo el mundo! ¡Aranchi! 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 ¡No te digas que todo el mundo! ¡No te digas que todo el mundo! ¡Aranchi! ¡Vamos, Karen! ¡No te digas! ¡Aranchi! ¡Equipa bien! Un... ¡Bruz! ¡No te digas que todo el mundo! ¡Aranchi! 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 ¡Está cansado! ¡Aranchi! ¡Aranchi! ¡Vamos! 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 ¡Los oros! ¡Cambon, no, no! ¡Vamos! ¡Gará! ¡Gará! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Finally, King Jax, take one second of your time. Y'know, I came here not thinking about playing this group's way of championship on the line. But then I realised that time is the greatest group weight in the world. And no one is like me, doing anything like I am. So that is why I defended this in front of you, incredible fans. So thank you. Thank you so much. I love living. I am not meant to be doing it. 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 So for that, and every single one of these chanting your name, you deserve it. Because man, this guy right here is fucking incredible. Of course. J x3 Ok. J x3 J x3 J x3 J x1 J x3 J x3 J x5 J x3 Tx1 ¡Gracias! ¡Gracias!